Las buenas tardes y la bienvenida a cada uno de ustedes a Fiebre Deportiva, el número uno en deportes hoy viernes, ya entrando de lleno a lo que es el fin de semana. ¿Cómo que dicen? Viene para el que puede, ¿verdad? No viene y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Así es, muchas informaciones. En el caso mío, sabe que tiene gripe y tiene que estar tranquila. En el día de hoy, muchas informaciones que compartir con cada uno de ustedes, como siempre hablaremos de béisbol, de las grandes ligas y por supuesto también en la segunda mitad del programa hablaremos de lo que la gente está esperando, del torneo superior con refuerzos de San Francisco de Macorís, que está ardiendo en candela con las dos últimas jornadas del día de ayer. Todo eso y más a lo largo de nuestro espacio Fiebre Deportiva. Y de inmediato, pues, dale las buenas tardes a mi buena compañera Gira Ten. Me gusta tu camisa, Riquel, mi buenas tardes. ¿Por qué? El azul es mi color favorito, pero nada que ver con inclinaciones deportivas. Es el color que me gusta. Si mi mamá me decía, tú debes tener a ser varón porque yo pintaba una habitación de azul porque me encanta ese color. Pero es un asunto, ¿verdad? Del color. De color. No me mires así que no soy liceísta, para que lo sepa. Bueno. Ni del equipo azul en el... Tampoco. Aquí todo el mundo sabe. Está claro con eso. Bueno, yo también miro un poco de azul, pero no tan así como tú. Bueno, agradecer la sintonía de cada uno de ustedes. Hoy viernes, como ya decía Riquelme, inicio del fin de semana. Hay mucho de qué hablar. También en Lima, Perú, los previos de las grandes ligas, el torneo de baloncesto superior aquí. Así que, bueno, gracias a Dios que yo me tomé mi pastillita ayer para poder disfrutar de los dos partidos que se escenificaron en el Bajotecho San Martín de Pujres. No acto para cardíacos. Y en la segunda mitad, pues hablaremos largo y tendido de los resultados, todo lo que sucedió. Y, bueno, hoy continúa la acción, Riquelme, porque todavía hay que definir qué equipo se sienta, qué equipo entonces iría a la semifinal, ya hay un equipo eliminado, pero hablaremos todo esto más adelante. Así que, como siempre, dar las gracias primero a Dios que nos permite estar aquí, a todas las personas que nos sintonizan, tanto a través de este canal 10 de Telenor, como de nuestro portal de internet, que a propósito, pues ya es un toque de queda en cada transmisión. La gente se desespera, me escriben y que no están transmitiendo el juego, porque es un contacto para los que no están, ¿verdad?, aquí en el país, poder disfrutar, seguir de cerca a cada uno de sus equipos y jugadores favoritos. Y esto lo hace posible Telenor, gracias a la magia del internet y del internet más rápido, precisamente, que es de Telenor. Agradecer también a nuestros patrocinadores. Recuerda visitar el supermercado Almanza, que es el más moderno y completo de las cuaranas. Eso es correcto, con dos niveles, surtido de mercancía para abastecer tu hogar, y en el segundo nivel, como vemos ahí, heladería y restaurante. También contamos con un área de electrodomésticos y también, para los más pequeños, un área de niños. Puedes realizar los pagos de los servicios Telenor, mientras tu vehículo está bien cuidado en nuestro moderno parqueo, vigilado y techado. Por algo somos el más moderno y completo de las cuaranas, el supermercado Almanza. Así es, y bueno, recuerda también que en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, aquí estamos adaptados a tus necesidades. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales para obtener tu préstamo, ya sea personal para tu negocio o tu vehículo, una de nuestras tarjetas de crédito, o aperturar tu cuenta. En Asociación Duarte estamos adaptados a tus necesidades. También recuerda que JS Motors es el dealer que te monta fácil. En el kilómetro 1 de la carretera San Francisco-Tenares estamos ubicados y puedes obtener el vehículo que necesitas, nuevo o usado, con las cuotas flexibles, la facilidad del financiamiento y las mejores tasas del mercado. Así que repetimos, kilómetro 1 de la carretera San Francisco-Tenares, JS Motors, el dealer que te monta fácil. Y agua rosa para una salud hermosa, agua ultra purificada, también con el sistema Osmosis y con nuestro moderno botellón en policarbonato, obedeciendo todos los estándares. La número 1 del Cibao y el país para una salud hermosa tome agua rosa. Así es, y bueno Riquel, cuando regresemos a la pausa, pues hablaremos de todo lo que hemos preparado en el día de hoy viernes y desde ya pues la invitación, porque esta noche nos vamos para el Bajo Techo. San Martín de Pobres, entre otras informaciones. Tenemos que abrir la línea hoy, Gira. ¿Tú quieres que abran las líneas? Para que los fanáticos se desahoguen, tanto lo que perdieron anoche como también lo que ganaron. Bueno, hay problema con eso. Pero vamos a permitir, vamos, ¿verdad? Hoy es viernes, vamos a aceptar como buena y válida la sugerencia de Riquel y que la fanaticada se exprese como siempre. Le vamos a dar unos minutos, pero cuando entremos en territorio de baloncesto. Así que nos vamos a la pausa. De regreso más informaciones aquí en el número 1 en deportes, fiebre deportiva. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Que no lo sabías Abre sus puertas En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura A pura leña En Asadero Mamá Aura Puedes encontrar Los mejores filetes de res Cerdo Churrasco Tibón importado Y todo tipo de asado En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura A pura leña Carretera San Francisco de Macorís Salida Anagua En Guisa Con el teléfono 809-725-5720 Y Avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Con el teléfono 809-725-1652 DM Master Pollo Y Asadero Mamá Aura A pura leña Radioeléctricos Materiales eléctricos En general En Radioeléctricos Te ofrecemos Los servicios de Iluminación Decoración Intercomunicación Lámparas decorativas Materiales eléctricos Residenciales E industriales Radioeléctricos Materiales eléctricos Radioeléctricos iluminado En Radioeléctricos Contamos con servicios a domicilio Y parqueo exclusivo Radioeléctricos Iluminando y decorando Tus ideas Con las atenciones Personalizadas De Hanlet Pulerio Gerente Rayoeléctricos Rayoeléctricos Calle Salcedo Esquina Gaspar Hernández San Francisco De Macorís Con el teléfono 809-588-9333 Y 809-256-6468 Rayoeléctricos Todo aquello que te inspira Lo que te motiva Lo que solo tú puedes alcanzar Lo que te llena de orgullo Con nuestras tarjetas Visabab Podrás lograr todo eso Que tanto te has propuesto Solicítala en cualquiera De nuestras sucursales Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Estamos de regreso En Fiebre Deportiva El número uno En Deportes Vamos a empezar a hablar Sobre Estefanía Soriano Que dio a la República Dominicana La quinta medalla De oro En los Juegos Panamericanos De Lima, Perú Ahí está la Dominicana Al imponerse en la final De la categoría De 48 kilos Del judo Excelente la actuación De República Dominicana Destacar En ese mismo orden Que Escrima Femenino En la modalidad sable Aseguró medalla de plata También Dentro de la actuación De los muchachos Ahí está Y lo que más me gusta Es verla ahí En el podio Podemos bajar aquí Señor director Antes de la siguiente información Prosiguiendo con los logros En Lima, Perú Resaltamos la medalla de plata De Escrima Femenino En la modalidad sable También Álvaro Rudecindo Camacho Aseguró Medalla de plata Esto es en lucha libre En la categoría De los 65 kilogramos Estamos hablando De apenas hace unos minutos De estas publicaciones También el caso De Juan Rubelín Ramírez Que obtiene medalla de plata También en lucha libre Categoría 57 kilogramos Y bueno María Dimitrova En karate Que siempre Se mantiene también ahí Ella aseguró Su medalla En la modalidad cata Y tiene 24 medallas Hasta el momento Una de las cosas Ella se va a estar disputando ¿Verdad? Ya en la final Así que Asegura medalla de plata Una de las actuaciones Más comentadas Fue la de Juan del Santos Que lamentablemente Mirando las imágenes Tremendo Mira Yo estaba viendo eso Ese video Y uno lo siente Como si fuera uno Que estuviera en ese momento Porque por un segundo O sea Cuando él Salta la barda Pierde el equilibrio Y wow Eso fue increíble Y yo me sentí tan mal Porque Él iba tan bien Que podía Es verdad Pudo haber terminado Y yo esperaba Medalla de él Pero realmente No salió como se esperaba Y viendo la La imagen ahí Perder el equilibrio Un segundo Pues ya Y lamentablemente Se nos iban las esperanzas Con Juan Del hermano de Luguelín Pero para adelante Hasta ahora La actuación De los dominicanos En Lima Ha sido muy buena En el caso de él Pues son cosas Que pasan Somos seres humanos Un error De un segundo Perder el equilibrio Y bueno Fue fatal ahí Pero seguir A los que quedan Y repetimos entonces Estefanía Soriano La quinta medalla De oro En estos Juegos Panamericanos De Lima Perú 2019 Eso es correcto Y siguiendo entonces Con los Panamericanos De Lima Perú La selección Nacional De voleibol Femenino Derrotó 3 por 0 Ahí sí Al combinado De Canadá El primer set Pasó 25-16 El segundo 25-22 Y el tercero 25-23 En un partido Correspondiente Al grupo A Del torneo De voleibol De los Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 Y mira que no Iban fácil Porque Canadá No es un maíz Claro Es uno de los equipos Más contentos Más fuertes Así que las muchachas Siempre de una manera O otra Sacan y ponen en alto La representación Así que desearles Suerte Como ya tú decías Una victoria En lo que corresponde Al grupo A De este torneo De voleibol Sabemos que ellas Van por más En Lima Y bueno En otra información El presidente Danilo Medina Garantiza el apoyo Firme Y que se estará Reforzando la educación A los prospectos En las grandes ligas Es un proyecto Que bueno El comisionado actual De béisbol Nuestro querido amigo Don Ricky Novoa Hace mucho tiempo Ha estado haciéndose Eco de lo mismo De hecho Yo recuerdo Hace aproximadamente Unos Seis o siete años En que año Fue saltado Pedro Martínez Que yo tengo Problemas Con la fecha Bueno Bueno en el año Que Pedro Martínez Fue saltado A Cooperstown Unos meses antes Él vino aquí Recuerdo como ahora Que él Dio una Rueda de prensa En Santo Domingo Y Él estaba En ese entonces Abogando Y recuerdo también La participación En ese entonces Del comisionado De béisbol Don Ricky Novoa Donde estaban hablando De la necesidad Y Pedro decía Que él tuvo La oportunidad De aprender A dominar el idioma Muchos de los que Vienen subiendo Se han preocupado Pero la mayoría De los dominicanos Tienen que recurrir A un traductor Porque como yo digo Y no me lo malinterprete A veces no sabemos Ni hablar bien El dominicano Eso es correcto Entonces se nos Hace difícil Aprender otro idioma Entonces en muchos casos De hecho Luis Polonia La hormiga atómica Fue uno de sus fuertes Y que lo ayudó A mantenerse En grandes ligas Porque él aprendió A dominar el idioma Y servía De traductor Entre muchos jugadores Eso lo ayudó mucho A mantenerse En grandes ligas Y hubieron jugadores Que duraron mucho tiempo En grandes ligas Y nunca aprendieron A hablar de inglés Y así pasa El mismo caso De Vladimir Guerrero La mayoría La mayoría Muy poco Saben Tú sabes El inglés machucado Para defenderse Tú sabes Que Pero yo conozco Dos personas No necesariamente No necesariamente En el ámbito Del lunes Porque tienen toda una vida Y apenas saben decir Hello Pero Más allá De aprender el idioma Ustedes saben Que aquí no se exige O sea No hay como Hasta el momento Que eso es parte De lo que se quiere Con esto Una exigencia De que el jugador Vaya de la mano Con la educación Que tenga una carrera Alterna Porque usted sabe Que no todos Van a llegar A ser firmados Y aún no todos Los que firman Llegan a mantenerse En la carrera Entonces Si usted La aspiración Es nada más Que va a ser firmado Y que va a llegar A grandes ligas Y cuando eso no se ve De que usted va a vivir O sea Hay que inculcarle Al niño Que tenga una carrera Bueno Excelente Ese es el sueño Yo quiero Que el mío También me lo firmen Todavía yo no lo tengo Jugando Pero Ya tú te enfocas Y tú dices Yo quiero que el hijo mío Sea pelotero Y el niño va soñando Con eso Y se olvida De los estudios Y dice Yo quiero ser un Hansel Alberto Y lo ve Y se imagina Yo quiero Cuando ve los millones Que le dieron a Manny Machado Y dice Yo quiero firmar Pero y si no llega ahí Porque no todo O sea Es muy mínimo A pesar De la gran cantidad De dominicanos Y latinos Que han podido Verdad Llegar a A grandes ligas Es muy mínimo El porcentaje Comparado con los que participan Y tienen aspiración Entonces Es importante Porque también Es lamentable Cuando tú ves El grado de educación De la mayoría De los peloteros Dominicanos Y mira Son muy pocos Yo creo que se pueden contar Los que tienen Un nivel de educación Que tú te das cuenta Desde que tú Los entrevistas En la forma En que se maneja En la forma Que te responde Que la mayoría Te hablan lamentablemente En monólogo Porque no tienen Un grado de educación O sea No saben Y tú a veces No encuentras Tú quieres extender Tú quieres conversar Y a veces No pasan de Dime ¿Qué tú tienes? ¿Cuáles son tus expectativas? Yo vine a meter mano Porque no saben Entonces eso es importantísimo Así que Como vimos en la imagen Ahí Si me la pueden repetir Ahí está En esa imagen En el comisionado Rock Manfred De las Grandes Ligas Se están adelantando Parte de un acuerdo Donde Grandes Ligas Aspira A hacer realidad Que los muchachos Puedan ¿Verdad? Ir de la mano Que no abandonen Sus estudios Y que se mantengan Practicando Que se mantengan Evolucionando Pero la educación Es importante Porque es lo que te digo Riquelmi ¿Qué pasa con el porcentaje Que no llega a ser firmado? Entonces muchos se frustran Porque decían Yo quería ser pelotero Y se enfocan Toda una vida Entonces ya cuando tú Te llegan los 20% 23, 24, 25 años Y tú viste que ya Tú no das para eso Entonces tú te desanimes Y dices Bueno entonces Ponerme a estudiar ahora Muchas veces No lo hacen también Ya por vergüenza Ya de tener una edad Avanzada Y continuar los estudios Pero eso debe ir De la mano Exacto Debe su carrera Pero estudie Al mismo tiempo Y si no da una cosa Entonces viva de lo otro Porque eso es así Eso es correcto De inmediato señor director Hablamos de Grandes Ligas Y en el día de ayer El novato sensación De la República Dominicana Fernando Tatis Jr. Se fue para la calle En el partido De los padres De San Diego Derrotaron 9 por 3 A los Rockies De Colorado En ese partido Tatis Jr. De 5-2 Con dos anotadas Y dos remolcadas También Francisco Mejía De 4-2 Con una anotada Y Manuel Margot Se fue de 1-1 Con cuadrangular Con dos anotadas Y una producida Sigue quemando El novato Fernando Tatis Uno de mis favoritos Este muchacho Está tremendo Lamentablemente Gira Él está compitiendo Con el norteamericano Pete Alonso Por el premio Novatos del año Pero Pete Alonso Es una máquina indetenible Vamos a ver Lo que sucede Pero Pete Tiene lo suyo Y También se ha ganado El cariño De la fanaticada Que eso es lo que A la gente le gusta ver Miren Otro orden Domingo Germán Ya llega a 15 triunfos Y los Yankees De Nueva York Ayer ganaron Su compromiso A los azulejos De Toronto 12 carreras por 6 Extienden a 9 Sus rachas de victorias Vladimir Guerrero Junior En ese partido Se fue De 5-1 Otro de los míos Ese muchacho También con un talento Impresionante Y bueno Lo de Germán Que vemos ahí Es tan indetenible Gira 15 triunfos Tiene Domingo Germán Excelente campaña Para él Así Va al compás Del equipo De los Yankees Que tienen ya 70 y tantos victorias En lo que va de la temporada Tienen una proyección A superar Las 102 victorias De la temporada pasada Increíble Increíble Lo que están haciendo Los Yankees Casi un tiempo Que no se veían Con esa proyección Porque Las campañas anteriores Se veían siempre Enfrascándose En una lucha titánica Por avanzar A post temporada Parece Todo parece indicar Que ellos Tienen todo el carril Para ganar la división Hace un tiempo Que no lo hacen Porque tenían Esa piedra De tropiezo Llamada Medias Rojas De Boston Este año Verdad Si la temporada Terminara hoy Fuera así Eso es correcto Y Boston tenía Tres años consecutivos Ganando la división Pero ya con los problemas Que ha tenido El equipo de los Medias Rojas Con el picheo abridor Y el picheo de relevo También Es muy cuesta arriba Eso es para que tú veas Que cuando las cosas Que cuando las cosas Te van a salir bien Aún con los contratiempos Porque los Yankees Iniciaron con muchas debilidades Sí Aún tienen debilidades En su picheo de relevo Un hospital Yan Carlos Stanton para mí No ha sido O sea No ha rendido Los frutos necesarios Y aún así El equipo Está teniendo Una excelente temporada Las cosas Le están saliendo A pedir de boca Eso es correcto José Ramírez Remolcó tres carreras Y los indios de Cleveland Ayer se imponen A los mellizos Siete carreras por cinco Aquí Carlos Santana De tres cero Con una anotada Ramírez Remolcando tres Anotando una carrera De tres dos finalmente El caso de Franmil Reyes Esa máquina Ayer se fue de tres cero Jorge Polanco De cuatro uno Produciendo una carrera Anotando otra Nelson Cruz Se fue de dos cero Y Miguel Ángel Sanó Con una impulsada Y una anotada Ese es otro también Gira que ha venido De menos a más En el caso de José Ramírez Últimamente el hombre Está prendido en candela Por el equipo De los indios De Cleveland Que también es un equipo Que está luchando Ahí por la primera posición En la división central En su división Me parece el equipo A vencer Hasta el momento Verdad Un equipo bien compacto Eso es correcto Y en otras informaciones El astro de los medias rojas De Boston Chris Sell Se une a una lista Élite De doscientos ponches O más En siete temporadas Consecutivas A pesar Gira De la mala temporada Que ha tenido Porque para nadie Es un secreto Que no ha estado De la altura Que se esperaba En el equipo De los medias rojas De Boston Pero ya como mencionamos Se une a la lista De doscientos ponches O más En siete temporadas Consecutivas No, sin duda Chris Sell Es una excelente Inversión del equipo Las cosas No le han salido bien A nivel colectivo Pero Sell Él ha tenido Una muy Muy buena Temporada Antes de la Siguiente Información Porque ya se lo vamos A dejar Para cuando entremos A baloncesto Algunas noticias En torno al ámbito De grandes ligas Los Phillies Reincorporan A Bruce También el caso De Jonathan LeCroy Que ya se integra Al equipo De los Cox De Chicago Los Marlins Apelan A Dallas Keiko En Miami Es el jugador De nuestro amigo Kerwin Abreu Nelson Cruz Selecciona La muñeca Izquierda Esperemos Que pueda Reintegrarse Pronto Y los Tigres De Detroit Liberan A Harrison Y activan A Jackson Así está El mundo De las grandes ligas Hoy Jornada completa Desde las 3 y 10 De la tarde Yo voy a chequear Los Yankees Hoy continúan jugando Con los Azulejos De Toronto Van suave Los Yankees A las 7 y 7 De la noche Yo te digo Ahora bueno No hay rival De Belger Kelmo No te lleves de eso Pero como están Los Yankees Es difícil Bueno Los Angelinos De Anahe Juegan con los Medas Rojas De Boston Esto será a partir De las 7 y 10 De la noche Washington Y los Mechs También a las 7 y 10 De la noche Texas Y Milwaukee Se enfrentarán A las 8 y 10 Déjame ver Donde estaría jugando Baltimore y Houston Juegan a las 7 y 5 De la noche Y por último Phyllis y San Francisco Estoy mencionando Algunos de los partidos De esta noche A las 10 y 15 Aunque nosotros Vamos a estar hoy Inmergidos ¿Verdad? En el baloncesto local En el superior Pero tú sabes Que esta es la pasión Con el béisbol De las grandes ligas Para la mayoría De la fanaticada Que ve las dos cosas Porque le gusta el béisbol Y bueno Nosotros nos vamos A una pausa comercial Cuando regresemos Hablamos De lo que fue El workout Este campamento Que es realizar El equipo De los índices De San Francisco Que a propósito Vi a Ariel Núñez Ayer jueves Aquí Ese Ariel no es fácil Ariel cuando viene aquí Tiembla la gente Vamos a hablar De esto y todo más Y de la acción En la doble cartelera Ayer Luego de que Por el día de huelga Pero ya es cierto Que hay otro día de huelga Eso dicen Es cierto Será el próximo lunes Pero señor Y eso es verdad No Porque yo ni le pongo asunto Porque yo digo Que eso tiene que ser relajado Sí Porque esta es regional Bueno pero Y cuanta huelga Que van a hacer O sea De por Dios Dime Y entonces el viernes Día de fiesta No Dice mi amigo Gregorio Así no Total Mira Yo estoy mala de la gripe Porque por mi casa Que no acostumbran A quemar goma Quemaron goma Le estaba haciendo La historia ahorita Y es porque Lo único que hacen Es contaminar Tirar basura En la calle El jueves O sea ayer Por mi casa Todo el mundo amaneció Con una manguera Echando agua Porque ese humo De quemar goma Que nunca he entendido Cuál es la necesidad De quemar goma Contaminar Porque se puede hacer Una huelga pacífica Si usted va a protestar Usted tiene todo el derecho Pero porque hay que quemar gomas Porque hay que contaminar La ciudad Y tirar basura Yo amanecí grave Del olor Del polvo Que se entró Para mi casa De toda la goma Que quemaron Entonces tú me dices Que el lunes Yo voy a tener Esa misma situación No así No dice Gregory Realmente yo no No estoy de acuerdo Vamos a la pausa Señor director Y cuando regresemos Hablaremos de baloncesto Por un tubo y siete llaves Aquí en Fiebre Deportiva La suerte Porque solo la consistencia Y el trabajo duro Hacen realidad Los grandes sueños Representamos La marca líder Del mundo automotriz Ahora con el más moderno Taller de mecánica general Autorizado por la delta comercial Para los vehículos Toyota Y con nuestra tienda De repuestos originales Somos un hombre Somos una marca Negrin Motors 809-588-3036 San Francisco de Macorís En el grupo Gabin Fernández Estamos trabajando Para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe 21 confortables apartamentos 3 habitaciones 2 baños Sala Comedor Cocina Gazebo Cámara de seguridad Y vigilancia 24 horas Sepáralo con 1500 dólares Y hasta 8 meses Para completar el inicial Llama ya al 809-588-7071 829-760-1199 Y adquiere tu apartamento En Don Manuel Deluxe En la urbanización Mario Fernández 3 Entrada a la bomba Texaco Javier Salida Santo Domingo Grupo Gabin Fernández Gestiones inmobiliarias y de negocios Inspirados en ti DEM Master Pollo DEM Master Pollo El mejor pollo al carbón del país Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco Y especialistas en parrilladas Ahora con asadero, liquor store Y el mejor karaoke de la ciudad Amplio parqueo Y una segura y moderna área infantil Abierto todos los días Desde las 8 de la mañana Atención personalizada Y la presencia de sus propietarios DEM Master Pollo En Huiza, carretera San Francisco-Nagua Servicio a domicilio 809-725-5720 Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Número 10 Teléfono 809-725-1652 DEM Master Pollo El mejor pollo No mata el pollo Somos Yoma Supercentro Supermercado y tiendas por departamentos Donde te ofrecemos Diversidad de servicios Productos de la más alta calidad Vegetales y frutas Salidas de las tierras fértiles De nuestros campos Nuestras carnes Certificadas en higiene Y calidad superior Y una gran variedad En productos Para satisfacer las necesidades De nuestros clientes Yoma Supercentro Es todo un concepto de economía Calidad y calidez Ven a vivir esta experiencia Junto a nuestro personal El cual te garantiza Atenciones personalizadas Y un trato familiar Porque junto a ti Hacemos del Yoma Supercentro Una gran familia Yoma Supercentro Generación tras generación Tu mejor decisión De regreso en el número uno en deportes Fiebre deportiva Gira, vamos a hablar de baloncesto entonces Estos muchachos Me hacen reír tras cámara Bueno, vamos a hablar de ayer Y lo que fue El equipo de los indios de San Francisco Que realizara el workout Con el coach Lou White Que de hecho estuvo Junto al ingeniero Fabio Rojas Y a nuestro dirigente Néstor David Díaz En el pabellón bajo techo Disfrutando de la doble cartelera Ahí vemos al ingeniero Fabio Rojas Este workout Con el coach Lou White Donde participaron jóvenes De diferentes partes del país Especialmente De los clubes de baloncesto De San Francisco U15 y U19 Exacto Junior hablaba ayer Ahí vemos a Lou White Que se estuvo dividiendo En dos grupos U15 y U19 Atletas de esta provincia Duarte De Santiago Santo Domingo Cotuinagua Salcedo Entre otros Pues estuvieron Y por unas 10 horas Los participantes En esta clínica Efectuada en el Polideportivo El hogar de los indios El Mario Ortega Pues ahí estuvieron Recibiendo enseñanzas De dribleo Pases Lanzamientos Defensa Y ofensiva También de lo que fue Un refrigerio Un suculento Almuerzo Lou White Pues como ya decíamos Ha asistido en los Entrenamientos Por el cuerpo técnico De los indios De San Francisco Que estarán al frente Del equipo A partir del 4 de septiembre Es decir Estamos a menos De un mes De LNB Hoy ya las prácticas Vienen por ahí Así es Y bueno Fabio Rojas Indicó El ingeniero Que el principal Objetivo de este Workout Ahí vemos el grupo Completo O parte de ellos Es permitir que jóvenes De la zona Puedan tener La oportunidad De recibir becas Internacionales Excelente La iniciativa Y sobre todo Riquelmi Enfocándose en desarrollar El talento Porque mirando El torneo Barrial El torneo Superior No me digas Bueno Que ahí vienes tú Con tu veneno Aquí hay mucho talento A nivel nativo Que hay que trabajar Precisamente Eso que vienen subiendo Y sería excelente Los que han logrado Una beca internacional Porque lo que más me gusta De esto Es que en Estados Unidos Si te exigen Que tú vas ahí Estudiando Y con tu carrera deportiva Y eso es muy interesante Así que Felicidades Al equipo De indios Ya lo decíamos El ingeniero Fabio Rojas Gerente Del equipo Así como Lutuay Que estuvo Dirigiendo Estos entrenamientos Y Néstor David Díaz Estuvieron anoche En una doble cartelera Riquelmi Gracias al Yoma Supercentro Esta información Generación tras generación Es tu mejor decisión Recuerda que Estamos ubicados En Avenida Libertad En Galería 56 El restaurante Don Lino En el segundo nivel Y la repostería De la calle Salcedo También estamos En Cotuí Yoma Supercentro Es generación Tras generación Tu mejor decisión Gracias a ti Yenda La suerte Recuerda que somos Parte de ti Esta es la tienda Más completa Por departamentos La tradición En San Francisco De Macorís Tienda La suerte Atención al menor Que no lo vi ayer En el pabellón Yo me imagino Que usted va esta noche Para allá Va para allá Ustedes y yo Tenemos un conversado Pendiente Si porque Hay que poner Algunas cosas Riquelmi Cuéntame De la doble cartelera Ayer Así es Ayer Dos carteleras No actas Para cardíacos En el día de ayer Bueno En el baloncesto superior De San Francisco De Macorís Ahí vemos Ese fue el primer juego De la noche El club San Martín Se enfrentaba Al Juan Pablo Duarte Ese fue un partidazo Y era A pesar De que la primera mitad El club Juan Pablo Duarte Terminó con una gran ventaja No estaba practicando Exacto Exacto De prácticamente 30 puntos 32 puntos En un momento Exacto Pero el Duarte Señores En sexto 45 puntos En el segundo cuarto 45 puntos En el segundo cuarto No habíamos tenido Una primera mitad De tantos puntos En lo que va del torneo Eso lo comentaba 60 puntos Para el club Estuvo dominando En un momento El Duarte De 32 puntos Parecía un juego fácil Estaba gozando En la ciudad de Nueva York Jeffrey Castillo Con la actuación De Nick Que sin duda Este hombre Es un showman Hizo de todo Ahora bien Yo decía Bueno vamos a ver Que va a suceder Porque Aunque la ventaja Era muy amplia Uno sabe que el juego No va a terminar así Y que alguna estrategia ¿Verdad? Tenía que venir La respuesta De parte de los blancos Los dueños De verdad Dicen de Del sector Ahora bien Lo que yo vi Que me llamó Bastante la atención Fue la manera Inteligente Del dirigente William O. Fluperón Molestar Molestar Y molestar Hasta sacar De sus casillas Al norteamericano Iván Johnson Que le cantaron Dos técnicas Y tuvo que ser Tiene un temperamento Fuerte ese señor Muy fuerte Pero entonces Usted tiene que administrarse Dice por ahí Uno No sé No recuerdo Cómo se llama Y usted tiene que manejarse mejor Usted sabe que es un partido importante Que usted es una pieza importante Pero esa fue la estrategia Y lo intentaron Y lo aprovecharon muy bien La salida Yo creo que no No le salió mejor De lo que ellos esperaban Entonces Al salir Johnson Que es uno de los hombres altos Pues ahí aprovecharon Los muchachos Para comenzar a descontar Esa ventaja Señores Hubo un momento Me dice mi amigo Villalona Carlos ¿Cómo es que se llama Villalona? Nuestro compañero de prensa Yo no sabía que era de San Martín Y me dice Si se empate el juego Me voy a quitar la ropa Y yo no espérate No pero ven acá Porque en un momento Se estaba emocionada Se vio de un punto el partido Uno que estaba vuelto loco Que estaba al lado mío Que me sorprendió Porque yo pensaba Que él era de Santa Ana No pero hasta yo estaba brincando Señores Yo no soy de San Martín ¿Quién? Chenco Chenco estaba al lado mío Y ese muchacho estaba Vuelto loco Es que yo te voy a decir una cosa O sea menor un partido Que el Duarte estaba ganando De 32 puntos No pero yo pensaba Que Chenco era de Santa Ana Sí pero que hasta yo me emocioné Cuando vi que el San Martín se pegó Porque tú me entiendes Yo dije Pero esto fue un show De un punto se vio en un momento Pero aunque ustedes ven El resultado final 102 por 95 Ya en los últimos segundos Se abrió el marcador Pero fue un partido Destacar la buena actuación De Noel Ramos Este muchachito Wow Cuántos rinde en cancha Noel Te molesta Te defiende Te roba el balón Oye Es una cosa increíble Eso es una explosión en cancha Qué talento tiene Noel Que terminó con 22 puntos 5 asistencias y 8 robos Pero eso rinde más que locoditos Dicen por ahí Néstor Contreras Inmensa la actuación también De Nelson Con 25 puntos Y el caso de Nick de León Con 28 puntos Y 6 asistencias Clave En la victoria Del Duarte Lamentar por el San Martín Que teníamos la esperanza De que hoy fuera un poco más dramática La jornada Pero ellos trajeron ayer a Todd Mayo Que terminó con 30 puntos 6 rebotes Unos 24 puntos Y 14 rebotes De Terrence Shannon Que ha hecho su trabajo Eddie Guizarri Y también Manuel Lantigua Aportaron 11 puntos cada uno Pero no fue suficiente Para las aspiraciones de San Martín Que no tenía mañana O sea Ellos tenían que ganar anoche Para forzar ¿Verdad? Un poquito Para tener esperanza Si ganaban anoche Si ganaban anoche La clasificación iba a estar en sus manos Porque Iban a quedar empate Con el Juan Pablo Duarte Pero le habían ganado La serie particular De ganar en el día de ayer Entonces ya con la derrota Como tú destacas Quedan automáticamente descalificados Pero eso fue un juego Señores No acto para cardíacos Ahí hasta el que no era de San Martín Que estaba gozando Cuando ese partido se pegó De un punto Pero lamentablemente Ahora sí Yo quiero decir algo Riquelme Y de verdad lo digo esto Porque lo señalaba Yo no soy de San Martín Como ver La fanática del equipo Pero sí Me emocioné Cuando vi el juego De esa manera San Martín está eliminado Ahora bien Yo entiendo que Es un torneo Donde solamente hay un ganador Obviamente se van a ir Eliminados Se van a ir eliminados Pero tiene que haber un respeto No creo Dicen que el que gana Es el que goza Usted tiene derecho a celebrar Pero Como que burlarse del otro Porque lo hayan eliminado Eso a cualquiera le puede pasar Porque es un torneo Donde solamente va a haber Un equipo ganador Y esto lo digo Porque Ni siquiera llegamos A la segunda ronda O sea que es muy temprano No porque todavía Si usted no es campeón No tiene derecho A estarse burlando de nadie O sea Eso lo digo yo De manera particular Porque veo cosas En las redes sociales Y digo Creo que se manejan mal Desde mi punto de vista ¿Verdad? Usted tiene derecho A expresar lo que usted quiera Pero creo que Usted tiene derecho A gozar Y a celebrar Sin maltratar al otro Sin burlarse del otro Porque A nadie le gusta A nadie le gusta Y siempre pasa Que el que le gusta Enchinchar y dar cuerda Es el que primero Por cualquier cosita Y si no No me haga hablar De un juego que pasó Porque no sabemos perder Entonces Vamos a celebrar Vamos a gozar Pero sin burlar O sea No hay por qué burlarse De San Martín Porque fue eliminada Cualquiera le pudo pasar Esa es mi opinión Igual que A veces Hay momentos Que el calor del partido Vamos a gozar Recordando Que uno va a ganar Y el otro va a perder Que yo digo Usted perdió Usted sale y se va calladito No se deje ni ver Porque si usted no quiere Coger cuerda Usted coge y se va Y se acuesta Y no se deje ver Usted gana Usted tiene derecho A celebrar Pero sin ofender Al otro Porque hay una línea De respeto Que no se puede traspasar Yo puedo venir Y decir Mira Riquel Mi hormiga es el mejor Yo gané Tú te fuiste para tu casa Pero hay una línea De respeto Que no se debe cruzar Eso es lo que yo entiendo Lo digo hoy Por el San Martín Lo digo mañana Por el siguiente Porque pasan tres Pero solamente uno Va a ganar Y dice una frase Que a mí me encanta El respeto al derecho ajeno Es la paz Vamos a celebrar Pero con medida Sin ofender a nadie Y bueno Luego de ese partido Riquelme Tú conversabas Precisamente Con uno de los héroes Del partido Que fue Noel Ramos Tremendo trabajo De este muchacho En la victoria Del club Juan Pablo Duarte Vamos a escucharle Muy bien Nos encontramos Desde el polideportivo San Martín de Porres En el partido San Martín Contra Juan Pablo Duarte Y precisamente Conversamos Con el jugador Del partido Noel Ramos Un partido Un partido muy bueno Para ti Anotando 22 puntos Pero lo más importante Ocho robos de balón No primeramente Gracias a Dios Y vinimos Fue a ganar No vinimos A perder O sea Vinimos con una estrategia Que no podía No había ayer Esto era un gol Y gracias a los equipos Y a toda aquella Danilo Que me apoyó Y nadie Cada quien que puso Su grano de arena Eso fue un gran partido Y vinimos a ganar Tuve la posibilidad De parar un poco El refuerzo de ellos Era demasiado hábil Me agate Tú sabes Pero Ese fue mi compromiso Sobre Mis prácticas contra él Faltando algunos 20 segundos Para concluir el partido Debimos Tirar de la línea De tiro libre Dos puntos que fueron vitales Para conseguir la victoria ¿Qué sentiste en ese momento De presión Al saber que se anotaba Aunque sea un punto Ganaba en el partido? No, yo me Me concentré Y tuve Mi responsabilidad Creía que eso era Como un compromiso Bien fuerte para mí Mira como me engranó Y Nada, ese fue mi compromiso Entrar a la cancha Voy a seguir Siendo lo mejor Cada vez que pueda Bueno, ya ustedes Están clasificados Las expectativas tuyas Como jugador Para la segunda ronda Entonces No, vamos a programarnos Con trabajo y trabajo A ver que podemos Podemos ser ¿Me entiendes? Y gracias a todos Que nos apoyan Y a ustedes también Que siempre nos dan apoyo Bueno Noel, felicidades Y muchas gracias Entonces Gracias Ayer tuve Noel Ramos El protagonista Del partido de hoy Del Juan Pablo Duarte Contra el Club San Martín Nosotros continuamos Con más Aquí en la cobertura Del torneo superior Buenas noches Mucha información También tenemos una entrevista Nuestro super refuerzo Johnson sale expulsado Se lo vengo dirigiendo Desde el recién finalizado Torneo Barrial Y sé de las capacidades Que tiene Tanto para defender Como para atacar Mañana te mides A un rival Bastante peligroso Como lo es El combinado Del Santa Ana Ya tienes prácticamente Un esquema defensivo Cuadrado Para jugarle a ellos En realidad Lo teníamos Pero ahora Con la ausencia De nuestros jugadores Refuerzo Pues tenemos Que replantear Las cosas Y esperamos Que en la práctica De la mañana Poderles replantear Y que Dios Nos siga bendiciendo Para poder obtener La victoria Bueno Solamente desearle éxito En lo que queda Para ustedes Si tienes algo Más que agregar Si se te pedí Precisamente Para agradecer Primero a Dios Que nos tiene ya metido En la clasificación Y agradecer La confianza De la gerencia Del club Y muy especialmente El presidente Otto Conce Que a pesar De que estábamos debajo Se resistió A cambiarnos Y ya estamos acá Ese es el dirigente Danilo Bonegro Del club Juan Pablo Duarte Que en el día de hoy Derrotó Al combinado Del San Martín En un partido Muy importante Para ellos Continuamos Danilo Bonegro Dirigente del club Juan Pablo Duarte Y crédito para el día Porque como decíamos Tenía una ventaja Muy holgada De más de 30 puntos En una ocasión Se pegó el partido Exacto Se pegó el partido Pero pudo Mantener la ventaja Y conseguir la victoria De 7 puntos Eso conversaba yo Con Alexis Hablando de Cuál sería El mejor material nativo O no mejor material nativo Para que no nos malinterprete Sino El material nativo Más productivo Del torneo Y les comentaba Fuera del aire Nelson Contreras Metro Contreras Y este niño Noel Entre los dos Aproximadamente 45 puntos El material nativo Sin contar con los refuerzos O sea Eso te da un respiro inmenso Y realmente El material nativo Del arte Ha hecho su tarea Así es Y también con la baja Que ellos tuvieron De que salió Iván Johnson Exacto Exactamente Jugar la segunda mitad Así que Exacto Eso deja mucho Que desear también Deja mucho De que hablar Del material nativo Del club Juan Pablo Duarte Y miren Ya pasando entonces A lo que tiene que ver Con el segundo partido De la noche El club Santa Ana Se enfrentaba Al club Máximo Gómez Ahí vemos el resultado final 82 Por 73 Consiguió la victoria ¿Por qué tú te ríes? Consiguió la victoria El club Máximo Gómez Un partido Que se parecía bastante Al primer choque De la noche El Santa Ana Comenzaba El primer tiempo Y el segundo tiempo También ganando Aproximadamente De 30 puntos 30 25 puntos Más o menos Pero en la segunda mitad Todo cambió El club Máximo Gómez Hizo los ajustes Y pudieron regresar De atrás Y ahí está el resultado De 10 puntos La victoria Para conseguir La clasificación Tiene una ventaja El Máximo Gómez Que ellos saben Descontar Con esos lances De 3 En cualquier En fracciones De segundo Te arman un lío Y bueno Muy buena también La actuación De José Tongo Corporam Que aportó 20 puntos 11 rebotes Y no la asistencia Casi Casi triple Exacto Araujo Con 15 puntos Y 17 rebotes En el caso De Jesús López Y Luis Nelson Ferreiras Con 8 puntos Cada uno Inmenso el trabajo De Debley A Gramonte Con 25 puntos 14 rebotes Y 4 asistencias Por el Santa Ana Que como tú señalas Al final Jonathan Horton Se mete en problemas De falta Ayer Junior Ortiz Que ha sido su debilidad Pudo manejarse No se metió En problemas Temprano Pero Horton Al final Ha sido una baja Porque tienen que sentarlo Para poder administrarlo ahí Y no tener que terminar El partido sin el Jones 19 puntos 8 rebotes 16 asistencias Holton 12 puntos 16 rebotes Junior Ortiz Con 11 puntos Y Braille en la antigua El policía Con 14 puntos Y entonces Hablábamos de que ayer Si el Santa Ana Lograba la victoria Se sentaba Porque ya quedaba solo En primer lugar Y automáticamente Avanzaban a la semi Máximo Gómez y el Duarte Que ya había ganado Su compromiso temprano Entonces que pasa Al ganar Máximo Gómez Se empata nuevamente En la tabla de posiciones Con el Santa Ana Y entonces provoca Hoy Que se juegue Para definir Cual de los dos Se sienta Y cual entonces Va a la semifinal Con el Duarte Que de inmediato Estaría iniciando El próximo domingo El club Máximo Gómez Yira Perdón que te interrumpa Tiene una ligera ventaja Contra el Santa Ana Para el juego de hoy Y es que Ellos solamente necesitan Una victoria Van con el equipo eliminado Exacto Necesitan una victoria Para automáticamente Clasificar de lleno La única esperanza Del Santa Ana Es que Máximo Gómez Pierda Para sentarse Exacto Y ellos ganar Pero en el caso De ganar los dos Si quedan empatados Máximo Gómez Le ganó la serie particular Exactamente Independientemente De que pierdan los dos O ganan los dos Si quedan empates Máximo Gómez se sienta Porque ganó la serie particular Entonces la única posibilidad De Santa Ana sentarse Es que pierda San Martín Exacto Que pierda Máximo Gómez De San Martín Que ya uno sabe Que está eliminado No hay emoción Entonces tú supiste Enrique Pero no hay nada escrito No te me vayas Tú supiste El domingo inicia La semifinal No te me deprima así Que nada te crees Todo puede pasar Y verdad El club San Martín No tiene mal equipo No ellos no tienen mal equipo A pesar de quedarse afuera Pero ellos pueden ganar Con un equipo inspirado Que no se quiere Que quiere sentarse Como el Máximo Gómez No estamos diciendo Que San Martín va a ganar Después de la vieja No estamos diciendo Que San Martín va a ganar Pero todo puede pasar Porque entonces Lo que te digo Puede pasar Que Máximo Gómez pierda Y Santa Ana pierda también Y sigan igual empate Claro, claro O sea, no Porque si Exacto El asunto es Que si quedan empate Ganando los dos O perdiendo los dos Seguirían empate Se sienta Máximo Gómez Por el asunto De la serie particular Solamente De perder Máximo Gómez Y ganar Santa Ana Entonces Máximo Gómez Iría a la semi Con el Duarte En Santa Ana Se sienta Pero bueno Vamos a ver La entrevista Tiene toda la ventaja Máximo Gómez Sí El equipo del consulado Azul Vamos a escuchar Las palabras De Debley Agramonte Espectacular El trabajo de Debley Ayer con 25 puntos 14 rebotes Adelante Encontramos con la cobertura Del torneo superior De San Francisco De Macorís Y precisamente En esta ocasión Conversamos con Debley Agramonte Debley Un excelente partido Para ti 22 puntos En la noche de hoy Nada, salimos Lo que sabemos hacer Gracias a Dios Subimos la victoria Viene de una lesión Que te sacó de juego Por un par de días ¿Cómo fue tu preparación Previa? El juego de hoy Que era de suma importancia Tenía varias molestias Dos semanas de molestias Y hoy me sentía bien Gracias a Dios Joan el masajista Me atendió bien Y gracias a Dios Me fue la molestia Queda solamente un partido De la temporada regular Se encuentran en esta ocasión En parte con el equipo De Santa Ana Mañana un partido crucial Aunque es el último ¿Cómo será la preparación Tuya como jugador Y de ustedes como equipo Para el juego de mañana? No, vengamos como siempre Enfocados A ganar la victoria Queremos sentarnos Bueno Debley Muchas gracias Y un último mensaje A todos los fanáticos De Pueblo Nuevo No, Máximo Gómez Entero Que venga apoyando Por favor Que lo necesitamos Ahí estuvo Debley Agramonte Jugador del club Máximo Gómez Nosotros continuamos con más Ahí estuvo el hombre De la noche Debley Agramonte Sí, hijo mío Crédito para él Gira Porque venía de una lesión Sí Y espectacular No, es que sin duda Fue la diferencia La actuación de él Le da un plus Al Máximo Gómez Tenemos un contacto Antes de la siguiente entrevista Con el Tongo Corporal Vamos a escucharlo Buenas tardes Buenas tardes Gira Hola Buenas Adelante ¿Cómo estás Gira? Bien, gracias Dime algo ¿Junior Martillé Tiene jaque O le duele la cabeza? ¿Cuál de la dos? Tiene compromisos hoy Y mira que Junior me dijo Yo voy a llamar hoy Yo sabía que la llamada Era del Máximo Gómez ¿Por qué? Tienen una fanaticada Muy ferviente Sí No, Junior De hecho ayer Nos lo manifestaba temprano Que no venía hoy Porque tiene muchos compromisos No es solamente el programa El Santa Ana Están los indios Está el fútbol Que de hecho El partido del domingo pasado Yo le digo Yo pensé que tú ibas a estar Y me dice No, yo tengo que estar aquí Porque tiene que atender Muchas cosas al mismo tiempo Que si le duele la cabeza Es probable Porque el juego de ayer se perdió ¿Verdad? Pero fue un juego importante Pero tampoco es verdad No, porque tú sabes Que la gente se emociona La gente se emociona Vamos a escuchar a José Corporán El tongo Que también tuvo una espectacular actuación Ayer en la victoria del Máximo Gómez Muy bien Seguimos con la cobertura Del torneo superior De San Francisco de Macorís Y en esta ocasión Conversamos con José Corporán José Un partido muy bueno para ti Debutando en el día de hoy Primeramente Vamos a dar la gracia a Dios Por el partido de hoy Y que salimos por la puerta grande Un partido sumamente difícil Apretamos en la segunda mitad Defendimos como teníamos que defender Y dominamos el juego Como tú mencionas En la primera mitad Es un momento difícil Y llegaron a estar pidiendo Hasta de 25 puntos ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes En ese momento Y cómo enfrentaron esa situación? Bueno, esa situación La enfrentamos defendiendo En el medio tiempo En el camerino El manillo nos dijo Tenemos que defender simplemente Porque si no defendemos La ofensiva también No puede salir así Y jugar en conjunto Porque cada vez que el juego Está así perdiendo No lo vamos a solucionar Siempre con dos puntos Sino el conjunto entero Una victoria muy importante En el día de hoy Que le otorga La clasificación oficial ¿Cuáles son las expectativas Tuyas como jugador De este equipo Para los próximos partidos? Bueno, la expectativa Mía siempre seguía ayudando El club Y seguía ganando juegos Porque eso es lo importante Para mí No me importa Lo que meta o no meta Si no Gané el partido Junto con mi compañero Bueno José Muchas gracias Y suelta lo que está La temporada Muchas gracias a ti Ahí estuvo José Corporán Jugador del club Máximo Gómez Nosotros continuamos con más Aquí desde el baloncesto superior Ahí estuvo el tongo Hoy hay doble Debutando ayer Sí, muy bueno el trabajo Doble cartelera hoy Ah, no hay problema Está bien Hoy doble cartelera A partir de las 7 y 15 En el Bajo Techo San Martín de Porres Jorge A primera hora Santa Ana Y Juan Pablo Duarte Un partido ya Que quizás no tiene importancia Para el Duarte Porque ya sabe Que como quiera Le va a tocar A la semifinal A segunda hora Máximo Gómez Y San Martín Ya clasificados Como tú señalas Máximo Gómez Santa Ana Y el Duarte Lo que se estaría tratando De definir esta noche Es quién se sienta Y quién Juega la semifinal Con el Duarte Que iniciaría Está pactado un 3-2 Jorge me preguntaba La semifinal es un 3-2 Y la final Un 5-3 Según lo que nos manifestaba Ariel Núñez Entonces Esta noche Con una victoria Del Máximo Gómez Ante San Martín Automáticamente clasificado Exacto O sea no Porque ya está clasificado Se pasaría a sentarse Exacto Y entonces Todo va a depender De la única manera Que entonces se sienta Santa Ana Si Máximo Gómez Pierden Y ellos ganan Exacto Y entonces Ya ustedes saben Nos vemos esta noche A partir de las 7.15 En la transmisión Por Telenora A ustedes Gracias Riquelme Un placer Siempre Será hasta la próxima Y nos vemos el lunes Nos vemos en la cancha Hoy también Y en la cancha esta noche Seguire Adiós Adiós Gracias por ver el video